El Pleno del Congreso exhortó a los 46 ayuntamientos que integran el Estado para que elaboren un protocolo de protección a periodistas que sirva para garantizar su libertad de expresión de informar. De la misma manera, al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato para que revise y actualice los protocolos de seguridad y autoprotección de los periodistas. Hay elementos en el exhorto que posiblemente en temas de naturaleza jurídica habría sido oportuno subrayar a fin de que las autoridades consideren el seguimiento del punto del que se comenta. Es oportuno que se revise por las autoridades locales si cada municipio debe generar un protocolo, si pueden adherirse al del Consejo o si como se presume existirían algunos elementos que impliquen desactualización del protocolo y en consecuencia se requiere o no la respectiva revisión. Sin embargo, al margen de estas precisiones jurídicas en el exhorto, es relevante que como en este Congreso y en esta materia solo exista una sola voz, aquella que garantice la labor de los periodistas, la libertad de expresión y el fortalecimiento de las instituciones garantes de estos derechos. Por su parte, la congresista Irma Leticia González Sánchez precisó que el motivo del exhorto es porque las autoridades municipales amedrentan a los periodistas. Sobre todo aquellos que cubren la nota roja, lo cual afecta su labor periodística y el derecho a informar. Aquí yo no vengo a tirar ni vengo a echar culpas. Yo vengo para que realmente se hable de lo que dice este exhorto y ese exhorto es para la protección de los periodistas, para los protocolos de los ayuntamientos. Porque en Irapuato y en Celaya es donde han sido agredidos y por policías los periodistas y son gobiernos panistas. Entonces, yo vengo a hacer el uso de la voz, vengo a pedir el voto, vengo a decirles que de verdad son muy vulnerables ahorita y más si están tratando temas de los cuales implica hechos delictivos. De verdad, corren mucho riesgo y es por ello que fue ese exhorto. Sin duda alguna, consideramos importante la celebración de convenios para hacer efectivas las medidas previstas de esta ley. La participación del Consejo Estatal es muy importante y que lo estén cumpliendo también. Al culminar, la morenista puntualizó que era más que necesario una exigencia que se proteja la labor periodística de los medios de comunicación ante la violencia que surge en torno a sus funciones, pues son parte fundamental de este país. Coincidimos totalmente en que debemos de brindarles protección, coincidimos en eso, que no haya agresiones, que se sientan protegidos y que hagan su trabajo, el de informar, el de llevar la nota. En eso coincidimos totalmente. Así es de que tenemos que trabajar, como siempre se los he dicho cuando subo a esta tribuna, los tres órganos de gobierno, sin repartir culpas. Simplemente cumplir con nuestro trabajo y hacer que se cumpla la ley. Es cuanto. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.